El tema de la obligatoriedad es el que se discute, aunque por acá también suena que va a ser obligatorio retornar a clases, esa palabra hay que analizarla a profundidad. Más aún cuando se está diciendo que los alumnos que no estén vacunados contra el coronavirus sí podrán ir a las clases presenciales. Es una cosa contradictoria, ¿no? Queremos que estén vacunados, pero que vayan a clases si no tienen vacuna. Y ahí sí nos preocupa más a los padres de familia. A ver, a ver, ¿cómo es el asunto? Yo supongo que todos los niños del aula de mis hijos van a estar vacunados para que puedan regresar con tranquilidad, ¿no? Pero acá se me está hablando de otro tema. Oiga, si a veces en algunas escuelas fiscales no pueden controlar una epidemia de piojos, peor van a poder controlar el COVID. Por favor, es que estamos pensando, hay cosas contradictorias y los piojos los pueden controlar. Ahora el COVID, que es más distante todavía, solamente, y usted sabe que los niños gritan, saltan, gritan, no es que les vas a tener muditos a distancia, se agarran, se abrazan, vámonos a jugar pelotas, etc. Eso es incontrolable, no es como los adultos que de alguna manera, la mayor parte que tenemos conciencia, guardamos ciertas distancias en reuniones, los niños no pueden. Ahora, hay un sector que regresa este 22 de noviembre, son los bachilleres técnicos, de las zonas rurales sobre todo, y posteriormente pues se va a ir realizando el ingreso de los siguientes estudiantes. Para enero 17 se supone que ya están todos en clases, en las aulas, ¿no? De manera presencial. 17 de enero, el año que viene. La mayor parte va a afectar a la sierra, que son los que ya están supuestamente integrados, ¿no? En la costa creo que va a ser mucho más lento, porque la gente está visualizando, ya sí, faltan dos meses, por dos meses, tres meses, espero hasta el próximo año. El padre de familia va a decir, si ya estuvimos un año y medio, casi dos años, esperemos unos meses más, unos meses menos, que se vacunen más niños, etc. Esa es la reacción normal del padre, al menos yo ya tomé la decisión que para el próximo año. ¿Para el próximo año? ¿Para el próximo año? ¿Su nieto? No, mi hija, mi hija chiquita todavía. Mi nieto recién ya entró al jardín. Ya sabes, esos niños de 3, 4 años, son unas balas, van por aquí, van por allá, vete cómo los detienen. Se está proyectando para que en los feriados o días especiales baje el IVA. Creo que le han puesto el 8 puntos, ¿no? A ver si es 8 puntos por 12 días. Por cada de estos días feriados, ¿no? Son días específicos. IVA del 8% por 12 días para tema turístico. Eso. Entonces, alienta a que bajar el precio y los costos de viajar, de consumir en los restaurantes, me imagino, en los hoteles. Y ya usted puede hacer cálculos con un poquito más de dinero. Son pequeñas soluciones que podrían ayudar a dinamizar sobre todo el movimiento de dinero en este país. Recordemos que en diciembre, especialmente en la costa, se recibe un décimo. Y ese décimo, a veces ya lo tenemos gastado. Otras personas lo esperan para gastarlo en las fiestas de fin de año. Así que, bueno, hay quien también lo piensa para irse de viaje justamente a encontrarse con la familia. Quiero comenzar con la información de un informe que ha comenzado a rodar en las redes sociales. Usted creo que lo puso también confirmando en uno de los diarios el secuestro de esta joven, Michelle Macías, el día de ayer en Manta, saliendo de la escuela de cosmetología, creo que así es la información, y salía con una amiga. Entonces, cuando estaba con la amiga, obviamente vienen y la secuestran. Parece que fue observado, inclusive por la directora. Y esta información la tenemos y ya la vamos a pasar, pero el antecedente de todo esto, desde hace 24, 48 horas, está circulando un informe con el sello del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, que un general de inteligencia de las Fuerzas Armadas le manda un informe a un general de un comando. Y le dice en esto, en contexto, cuatro puntos importantes que pueden resultar de todo este entrar, reorganizar, supuestamente llevar a los jefes, a los capos, reubicarlos en la roca, separarlos del grueso, incomunicarlos, que es lo que pretende hacer el gobierno nacional. No lo ha hecho, pero esa es la teoría, ¿no? Ante esta reacción, según la inteligencia militar, no hablo de la policía, inteligencia militar, han llegado a que cuatro puntos han resuelto estos mafiosos. No les voy a decir dirigentes ni líderes, porque ahí les escuchaba en algunas radios, grandes líderes de... Yo no entiendo cómo algunos... Cómo potencializamos esos temas, ¿no? Cómo potencializamos a los delincuentes, asaltantes, narcotraficantes, les ponemos estos títulos que no se merecen, ni siquiera deberíamos mencionar. Gran líder de los choneros, ¿de dónde sacamos esa estupidez? Se les hacen hasta documentales y reportajes de donde quedan como los grandes héroes. Robin Hood, son una pendejada al lado de ellos, ellos son gente del pueblo, pobrecitos. No, son asesinos, delincuentes, mafiosos. Y entre los cuatro puntos, primero, si es que va a haber esa reubicación de los grandes líderes... Se les llama grupos delincuenciales organizados ahora con una sigla, GDO. GDO. Bueno, y ahí dice, la primera reacción, va a haber motines en todas las cárceles del país. Ahí está el documento en pantalla, en nuestra red social, ¿no? De ahí va a haber asesinatos selectivos. Asesinatos selectivos. Díganle a ustedes los otros puntos. También, como no, posibles amotinamientos y masacres dentro de los CPL a nivel nacional, como medida de presión para que los cabecillas de los GDO no sean trasladados. No quieren que los saquen de allí, quieren quedarse allí, ¿no? Es que ese es el... Por eso están haciendo esa resistencia. Ahí están bonitos, ahí están bonitos. Claro, tienen el poder, están comunicados, siguen siendo los jefes. Bueno, hay que comprobar también la autenticidad de este documento, ¿no? Todavía no hay un documento oficial que diga, por parte de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, si es real o no, pero son cuestiones que están en la mente de cada ecuatoriano. Mire, ya se está dando. Nosotros no somos ni profetas ni nada por el estilo, pero lo anticipamos. Anticipamos cuando estaba ingresando armamento a la penitenciaría, se viene un bombazo. Ocurrió, lamentablemente, ese viernes 13 de noviembre. Viernes Negro. Bueno, ahora, salió en libertad el... También otro líder. El otro líder. Dijimos, cuidado la situación en las calles. Se dio anoche otra vez. Otra situación relacionada con esto. Esta guerra por el territorio, ¿no? Del narcotráfico está llegando a esos niveles. Es que tienen un patrón. Y se viene... Es un patrón. Un patrón que ya lo vivió Colombia en 1983 hasta 1989. Es un patrón que vivió México desde el 2013 hasta el 2017. Es un patrón. Tú lo haces notar. Es un patrón. Es un patrón que sigue igualito. Cuando capturaban a uno de estos cabecillas, vamos a decirlo así, algo sucedía en las calles. Muere Escobar. Sí. Y luego, ¿qué viene? La disputa por todo ese territorio. Es una muerte para quien se quedaba en ser jefe. Es lo que pasó con el... ¿Cómo se llama? El Zambrano. Claro. Rasquiña. Rasquiña. Claro. Una vez que Rasquiña, que era el que controlaba de alguna manera el exceso de violencia, él era el que controlaba, ahí comenzó todo el despelote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!